Tendremos un domingo con este aspecto, mapa de previsión para el domingo. Las lluvias más intensas las vamos a tener hacia el interior, de nuevo zonas cercanas a la cordillera cantábrica, pero va a llover en toda Asturias. Antes de que llegue el mediodía ya lloverá. ¿Cuándo va a llover menos? A primera hora de la mañana. ¿Cuándo va a llover más? Durante la tarde. Las precipitaciones se van a intensificar. Cambia el régimen de viento, soplará el viento de componente noroeste. Las temperaturas el domingo van a bajar y lo van a hacer en prácticamente toda Asturias. 3-4 grados, un descenso térmico que puede llegar a ser de hasta 5 grados en el extremo suroccidental del Principado. Refresca y además lloverá el último día de la semana. Y la próxima semana comenzará con un tiempo parecido al que hemos tenido hoy, al que vamos a tener mañana. Es decir, tiempo muy cambiante. Volverán a repetirse los chubascos durante las tardes. Tendremos algunos momentos de sol, pero serán escasos en general. Mandarán las nubes. Seguiremos con tiempo de primavera. Eso sí, con un comienzo de la semana, lunes, martes y quizá el miércoles, con temperaturas un poco más bajas que estos días atrás. Más cerca de los 15 que de los 20 grados.